Un grupo internacional de investigadores con participación española han trabajado desde 2001 en la falla Alhama de Murcia, con el fin de identificar los terremotos de gran magnitud que han ocurrido en ella en el periodo cuaternario, la etapa geológica más reciente. Hasta la fecha hemos detectado un mínimo de seis terremotos de magnitud superior a seis y medio, incluso probablemente superior a siete, en los últimos doscientos y pico mil años de antigüedad. Los hemos detectado observando las capas que están rotas en superficie, en las zanjas que hemos realizado, y datándolas con métodos numéricos, fundamentalmente radiocarbono 14 o luminiscencia. Para entender la pauta de comportamiento de la falla de Murcia, los investigadores tienen que remontarse en el tiempo cientos de miles de años, mucho más que los investigadores que estudian las fallas de Japón o América. Las fallas en el sur de España suelen tener velocidades bastante bajas, del orden de 1,0,5 milímetros al año, mientras que estas, que os decía, pueden tener 30 o 40 milímetros al año, o sea, 30 veces más rápidas, o las nuestras 30 veces más lentas. Esto hace que el tiempo que ocurre entre el gran terremoto y el gran terremoto es mucho más largo en España. Por eso es por lo que vamos a la tierra, a las rocas, a hacer trincheras, a buscar esos terremotos prehistóricos que ocurrieron en su momento. Según los investigadores, la peligrosidad estaba minusvalorada, porque hasta ahora las estimaciones se basaban en el catálogo de sismicidad histórica con los eventos ocurridos solo en los últimos 2.000 años. Además, se cree que en la zona se pueden generar terremotos de mayor magnitud. Las fallas que tenemos en el sureste son capaces de generar terremotos de más de 7, incluso 7,5 en algunas de ellas. Otra cosa luego ya es la probabilidad de que ocurra, que es lo que estima la peligrosidad, la probabilidad de que ocurra. Entonces, con los datos geológicos no implica que el hecho de incorporar datos geológicos automáticamente nos vaya a dar mayor peligrosidad. Incluso puede darnos menor peligrosidad, pero vamos a tener una información mucho más fiable de lo que ocurrió hace miles de años. Hoy por hoy no hay manera de pronosticar el momento exacto de un terremoto, pero los geólogos son capaces de predecir su magnitud máxima y el lugar aproximado donde pueden producirse.